¡Gracias! ¿Te ha contado lo que queremos? Tranquilo. ¡Adiós, George! Si hablas con mamá, mándale un beso de mi parte. Vale. No te fuesca, te toque. Un día más estaremos juntos. Cada uno vale 100.000. Y como hay 135, eso hace un total de 13 millones y medio, amigos. ¿Dólares o libras? Libras, pequeña. Un golpe importante. No te fuesca, no te fuesca. Está dentro de dos horas. Bien, adiós. Por los 20 millones. Por un trabajo fino. Por nosotros. Por los hermanos más cariñosos. ¿Rodio y Julieta? ¡Sí! Y los ingleses se han tragado que éramos hermanitos. ¡Qué cretinos! Quiero que sepas una cosa, Otto. Dime. Aunque fueras mi hermano, de verdad te echaría un polvo. Anda, telefonea. Y Linguini, primavera. ¡No! Un coteleto de un bello. Sí, oiga, disculpe la molestia, pero tal vez les interese saber a ustedes que el robo de Hatton Garden ha sido llevado a cabo por un tal George Thomason, que vive en Keeper Mansion número 3 de la avenida Murray, Londres, oeste 9. ¿George Francis Thomason? Pasaportes, pasajes y dinero. ¿A que estos días a mi lado han sido los mejores que has pasado en tu vida? Muy cierto. Bueno. ¡Oh, George! ¡Dios mío, esto es increíble! ¡Es una pinta! ¡Me está paridioso! ¿Estás bien? Sí, claro, estoy bien. Sí, señor, yo no creo que pueda soportarlo. Oye, escúchame. ¡Ah, no se lo puede dormir teniendo que me hubiera de 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 que... Oye, para el carro, escúchame. Te quedaste en mi piso. Dormimos hasta tarde. Me hiciste el saludo. No estoy seguro de ti, eso ya es algo. ¿Qué piensa de ti? A mí me cree, por eso no sabe qué pensar de ti. ¿Pensar qué? Si me has traccionado o no, estúpido. ¿Qué? ¿Qué? Perfecto. Ese es el abogado de George. El otro debe de ser su ayudante. Pero... Confía en mí. Sí, de acuerdo. ¡Perdone! ¿No nos conocemos de algo? No, no, creo que no. Pero usted es un famoso abogado, ¿no? No tanto. De todos modos, ¿cubre darme su autógrafo? He venido a estudiar las leyes británicas. Soy norteamericana. ¿En serio? Acabo de empezar y lo encuentro fascinante. Considéreme su mayor admiradora. Sus preguntas los deja desconcertados. Francamente, admiro su trabajo. Gracias por su autógrafo. Es un tesoro para mí. Au revoir. Y encima habla francés. ¿Cómo va el rollo? Antes de que George decida qué hacer, se lo contará a Leach. ¿Por qué? ¿Por qué es su abogado? Sí, eso ya lo sé. Y yo me voy a trabajar al señor Leach. ¿Y os le dirá dónde están los diamantes? Eso es lo que voy a decir. ¡Parmigiano! Con espirachi. ¡Dove la farmacia! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Oto, no! ¡Aquí no! ¡Dove la fontana de Trevi! ¡Aquí no, Otto! ¡Mozarelo! ¡No, aquí no! ¡Parmigiano! ¡Oto, no! ¡Corgonzola! ¡Wanda! ¡Oh, Dios mío, Kane, eres tú! Creí que era la pasma otra vez. ¡Qué desgracia, lo de George, ¿verdad? ¡Oh, Kane, tengo un terrible dolor de cabeza! ¿No podrías ir a la farmacia a traerme una aspirina? ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? Mi hermano está en el cuarto de baño. ¿Qué? ¡Está a salvo! ¿Qué? ¡John! 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 ¡Camp, cam, cam, cam! ¿Cambió? ¿Que George cambió el botín? Sí. ¿A dónde se lo ha llevado, con? ¿A dónde se lo ha llevado? ¡Yo no! 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 No sé dónde está. Hay una llave, pero no sé de dónde es. ¡Está Elsa! No me lo digas. Será mejor que no me lo digas. ¡Adelante! Hola. Encantado de verla. ¿Le he interrumpado? ¡In absoluto! ¿En serio? Totalmente. Estoy encantado de verla. Así que... Aquí es donde trabaja, ¿eh? ¡Archie! No he venido aquí para pasar el rato hablando de aburridos leches. Vamos, ya lo sabes. Lo sabes desde el momento en que entré. Te deseo. ¿Diga? Ha llegado Sergio. Hágan entrar, por favor. Quiero que hagas el amor conmigo. ¿Perdón? Nada, nada. ¿Te acostarás conmigo, Archie? No, lo siento. Adiós, tío Archie. Hola. Lo agradezco, Archie. Encantado. Gracias. Adiós. Hola. Ya sé que no puedes hablar. Llámame. No puedo. Yo no te quiero para conversar. Me encantaría, pero... ¿Qué ha pasado? Tengo cita el viernes. Te amo, Wanda. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Y mi colgante? No lo he conseguido. ¿Cómo? Wendy no quiere devolverlo. Mi madre me lo dio en su... el hecho... el hecho... de... muerte. Oh, lo siento. Está bien, cariño. Lo recuperaré. ¿Me lo prometes? Algo se me ocurrirá. El sexo me resulta totalmente imposible con alguien en quien no confío plenamente. Te prometo que lo tendrás. ¿De acuerdo? Te quiero, Archie. ¿Qué? Martínez monsters. ¿Qué? Un bes Liaque. ¿Qué? El sexo me resulta tanto... Gracias.